y en el noventa y dos punto nueve de frecuencia modulada y en HD uno canal digital transmitiendo con cien mil watts de potencia desde calle número cincuenta y nueve por avenida y calle noventa ex hospital Orán código postal noventa y siete mil en Mérida Yucatán teléfono en cabina noventa y nueve 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 veinticuatro cero nueve veintinueve Yucatán FM Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio Somos Radio Pública